Gracias por venir a tu programa, naturalmente, la hora de Moreno, la economía por Moreno, de Chaliú, etcétera, etcétera. José, nuestra brigadier general, gracias por venir, gracias Pastor Arregui, gracias por venir en representación del CEJUS, los espacios que de alguna manera conformamos para reflexionar alrededor del modelo de desarrollo y la práctica política que tenemos que tener en el próximo gobierno, sobre todo con dos sectores que no nos habían acompañado en la elección anterior y que ahora vemos una sensación de que nos pueden llegar a acompañar dado que, bueno, el gobierno que hoy conduce la Argentina claramente es un gobierno que tiene no un problema con el Papa Francisco, sino que tiene un problema con Dios y un gobierno... Más antinacional, imposible. Imposible. Un gobierno anglófilo. Anglófilo, cipallo, las tienen todas. Las tienen todas. Y lo que habíamos anunciado oportunamente, que lamentablemente cuando se hundió el Ara San Juan, esa solidaridad de los buques veniendo a buscarlo, era en realidad para hacer algún relevamiento de la plataforma submarina que de, bueno, ahora se pasó a licitación y ya están con la información que tenían, les resulta menos azaroso presentarse. Pero bueno, así es como se juega este partido. Eso estaba vinculado con que hace, en el 2016, Argentina terminó de presentar en la ONU la comprobación de la extensión de la plataforma continental, otras 200 millas. Es decir, por debajo del mar, 200 millas más, todas las riquezas que tengamos son nuestras. Se presentó una comisión de la ONU, por lo tanto, supongo que habrá que investigar también. De los 10 millones de kilómetros cuadrados que hoy es la Argentina bicontinental y marítimo, hay 2 millones que están discutidos, una parte en la Antártida que se sustapone con los chilenos y con los británicos, y bueno, obviamente alrededor de nuestras Islas Marlinas y Orcadas y Sándwiches. Pero hay 8 millones que hoy están consolidados en el territorio argentino y en el mar, que es lo que vos estás señalando. Sobre eso es que se hicieron las licitaciones para la exploración de las cuencas petrolíferas offshore. Y esto es importante, Pablo. El debate que tuvimos en el gobierno en el último ciclo peronista era cuáles eran los recursos energéticos que nosotros teníamos que explorar y explotar. Había dos grandes hipótesis. Es el offshore, que es el combustible fósil alén de la costa, fuera de la costa, del mar, donde hay una tecnología probada, casi es una tecnología que podríamos denominar... Genérica. Sí, que funciona en términos de adquisición por los países que no la tienen como un commodity, digamos. Bueno, vos decís, bueno, tantas plataformas no están en un supermercado, pero tampoco es que no se comprende cuál podría ser el costo de realización de una plataforma. Y el YGAS, que en este caso era Vaca Muerta, y después la recuperación secundaria de los pozos primarios que ya, en general, hay empresas que se dedican a rascar el fondo, está bien, y que tienen su tecnología, sus características en el hub. Cualquier plan energético implica rascar el fondo de los pozos que ya han dejado de... en su fase principal de ser rentables, eso hay que hacerlo. Y después eran los dos debates, offshore y considerando que no estaban para ser los dos al mismo tiempo en términos de oferta de capitales en el mundo para iniciarlo, etcétera, etcétera. Galucho se vinculó y obviamente así fue la decisión del Ejecutivo con el tema del offshore, y ahí está la expansión de Vaca Muerta. Y algunos decíamos, mire, me parece que dado este tema de la tecnología, es mejor el offshore, vayamos por el offshore, después vamos por el YGAS. Hoy es una realidad el YGAS, Neuquenes. Pero tenemos un problema con el punto de corte del barril de petróleo. ¿A dónde es rentable? Yo recuerdo que esos debates en el anterior gobierno, el punto de corte era el barril de petróleo de 100 dólares. De ahí, en ese momento, llegó a estar 145, 2009, 2008, 2009. Pero bueno, hasta 100. Claro, la tecnología fue avanzando y ahora YPF dice, que es la que mayoritariamente explota eso, que con 60 dólares el barril les da, y armaron un costo en toneladas equivalente de petróleo, que anda, como habíamos señalado nosotros, en 35 dólares en el continente. Entonces, entiendo yo que también en el offshore, y tengo mis dudas en el YGAS. Por eso el tema de los subsidios, claro, salió el otro día un reporter de un seminario que se hizo en Estados Unidos, donde se concentraron los expertos energéticos norteamericanos, o sea, sabiendo que son ellos los que lo organizaron, y sector privado a escala global, cuáles eran las zonas de desarrollo potencial a escala global, y la sorpresa para la delegación argentina es que no se ponía vaca muerta. Entonces, la primera pregunta sobre vaca muerta. Claro, ahí surge algo que tiene que ver con la disponibilidad de combustible fósil que hay en el mundo, la tecnología en condiciones de bajar el costo de exploración y explotación del YGAS, que casi te diría que es un recurso monopólico norteamericano, y que deriva la tecnología en un segundo mejor. La primera la utilizamos y el segundo mejor en términos de tecnología es la que vendemos. Y después también, algo que es absolutamente novedoso en el análisis del mercado energético, porque esto se había abandonado por el lado del análisis del negocio en sí, es si existe demanda para la utilización del insumo. Porque, claro, la Argentina tiene una ubicación geográfica muy particular, alejado de los mercados, de los mercados centrales que pueden utilizar el insumo. Claro, entonces el mercado argentino es acotado a lo que es, entonces en las grandes es... Y Brasil le compra a Bolivia, ¿no? Sí, Brasil le compra a Bolivia y en las grandes explotaciones incluso es el tema de llevarlo hasta. Imagínate que estás hablando quizás de un gasoducto de más de 6.000 kilómetros, 6.000, 7.000 kilómetros. Hay unas de esas dimensiones, pero entre Rusia y Europa, y va a haber uno de más de esas dimensiones, pero es entre Rusia y Europa. Y el tema es el precio. El precio a que el insumo finalmente puede ser volcado al mercado internacional. Ahí en ese informe que recomiendo leer, está en los medios, creo que se confunde costo con precio de venta, entonces hablan del costo del millón de BTU en el mercado norteamericano de 2.50. Y a mí me da la sensación, por la información que nosotros tenemos, que es el promedio anual entre verano e invierno, pero de venta, no de costo. Y aquí en la Argentina ellos tenían uno de 4 y pico, y ahí sí me parece que es el promedio de venta entre las distintas cuencas, pero no el offshore, que está a 6.50, que es la famosa resolución controvertida, en un costo donde está por encima nuestro shale gas, y por eso ahí tenemos un tema serio, importante de nuestra matriz energética, con toda una exploración y explotación que ya se hizo en Neuquén y que naturalmente hay que respetar y acompañar, pero en un conjunto armónico donde nosotros necesariamente la energía que tiene la Argentina tiene que ser utilizada en su proceso de transformación en nuestra industria manufacturera y en todo caso por nuestras familias para mejorar su calidad de vida. Donde el concepto de Argentina como exportador es un concepto extraño que circuló por los 90, pero que no sería, incluso en términos de integración regional, el tema más destacado, por lo que vos dijiste de Bolivia, por lo que decís de los venezolanos, colombianos y demás. Me parece que sobre eso también tenemos que pensar porque el abastecimiento del insumo energético es una de las piezas claves de nuestro futuro modelo de desarrollo. Te hacía esta introducción porque el tema de los short con una tecnología ya más conocida me parece que es un plan de negocios que en el próximo gobierno justicialista lo deberíamos continuar. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Pablo? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, es esencial. Si vos tenés energía cara, vas a tener un tipo de cambio muy complicado. Entonces, cuanto más caro a nivel de la energía, vos tenés un precio más desvalorizado. Es muy simple el tema. Entonces, por otra parte, si vos tenés un precio de energía muy caro, se te encarece todo, absolutamente todo, el espectro industrial y comercial. O sea que es un tema esencial. Esencial. Yo creo que vos lo has dicho y yo ratifico, la política tiene que estar orientada al costo. ¿Qué es eso de tener una dolarización de las tarifas? Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque además el tipo de cambio va bien. Pero yo te diría que es esencial para la programación del próximo gobierno. Si no, no tenés condiciones de competitividad y no tenés condiciones de salario justo que te permita vos también evolucionar en la economía interna. Tenés un estrangulamiento muy grande ahí. Claro, porque en realidad el tipo de cambio competitivo que tiene que estar absolutamente complementado por la administración del comercio exterior, a diferencia de otros momentos donde tuvimos dificultades con nuestra balanza de pago en términos del sector externo, en términos de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, hoy diría que en el mundo está aceptado, de hecho lo está haciendo Estados Unidos, la administración del comercio exterior. Entonces, la meta que te pongas de balanza comercial la tenés que conseguir con un mix de tipo de cambio competitivo y administración de comercio. Que los números no pueden bajar de 12.000 millones de dólares de superávit comercial. 12.000 millones de dólares es lo que supimos tener con esfuerzo, pero yo te diría que es el piso del objetivo del próximo modelo de desarrollo permanente y sustentable. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un modelo de desarrollo permanente y sustentable sin superávit comercial? No, no, es imposible. Es lo mismo que si vos me plantearas si es posible hacer un modelo de desarrollo sustentable sin equilibrio de superávit fiscal. Es lo mismo. Es lo mismo. Es imposible, ¿por qué? Porque el endeudamiento tiene un límite en el tiempo. Y para las dos cosas vale lo mismo. Si vos tenés déficit permanente en el sector público, lleva un momento que el endeudamiento del sector público sea insoportable y viene el ajuste. Lo mismo pasa con el sector externo. Es la misma situación, es un problema de deuda. Cuando la gente piensa en superávit o déficit del sector público nada más que como incidiendo en la demanda, entonces piensa, bueno, pero si vos tenés déficit, tenés más actividad económica, se olvida que eso puede servir, digamos, en algunos momentos del tiempo. Pero que vos no podés utilizar eso como una regla continua porque te tropezás con la pared del endeudamiento. Que cuando ya no hay nadie que te quiera seguir financiando entra en crisis el país, como ha pasado muchas veces. Es lo mismo para el sector externo también. Claro, vos fíjate cómo empezamos a articular el hecho energético con el superávit comercial porque vos lo hiciste muy bien. Si no tenemos una energía competitiva en términos de precios para el mercado doméstico, va a ser muy difícil que vos tengas un aparato industrial competitivo. Claro, podrías decir, bueno, exportamos energía. Claro, pero hay un problema desde el peronismo que es que gobernar es crear trabajo. A menos que el peronismo abandone esa premisa y se plantea... ¿Y cómo va a ser eso? Claro, y se plantea que puede administrar la cosa pública con una tasa de desocupación al alza, ya la que tenemos hoy es insostenible. 12% es insostenible. Nosotros estamos pensando 2, 3, 4% de acá en un sendero. Así es. Y habría que sumarle toda la que está retenida, Guillermo. El caso que te contaba de esta empresa de transporte que ya tiene que reducir su plantilla de 200... Vos decís, en realidad la que está retenida va a ser desocupación futura. Claro, retenida en cuanto que están manteniendo la plantilla de empleados a costa de grandes sacrificios para no echar gente. De eso no hay duda que hay un retardo en el incremento de la tasa de desocupación porque las empresas están aguantando, entre comillas, porque piensan que va a volver un gobierno peronista. y entonces prefieren tener su plantel lo más completo posible para estar preparado para el momento del lanzamiento. La energía multiplicada en el aparato industrial, en la logística y demás que le da competitividad a la economía te permite bajar la tasa de desocupación. Emplear general trabajo genuino. Pero te permite además tener un tipo de cambio que no sea tan alto. Exacto. Si la energía la tenés muy cara el tipo de cambio tiene que ser muy alto también. Entonces, cuanto más eficiente tenés el sector energético y he aplicado a sus costos menos sacrificio tenés que hacer en términos de tipo de cambio que te afecta otra variable. Exactamente. Por ejemplo, la comida. Porque el poder adquisitivo del salario. Claro que se expresa en la comida. Entonces, unas tarifas desdolarizadas y en costos y precios competitivos a escala internacional hace sistémicamente competitivo el aparato productivo y por eso para nosotros es tan importante que podamos contar con los recursos energéticos energéticos que nos permitan ganar competitividad vis a vis el mercado internacional. Te hago una pregunta Guillermo porque también se escucha la propuesta de congelar las talifas. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Las dejamos como están hoy y quedamos igual? Si vos las congelás porque nadie habla de un congelamiento nominal lo que están hablando es congelar la relación con los salarios en términos de poder adquisitivo o sea esta relación que hay entre el poder adquisitivo de los salarios y el ingreso de las petroleras que se mantenga en una ecuación eso es lo que hablan de congelar por eso la propuesta era indexemos las tarifas por el índice de incremento de los salarios entonces no cambias nunca la relación bueno en realidad tenemos un problema porque lo único que haces es mantener la capacidad de compra del sector energético sobre el salario y nunca cambias esa relación lo que hay que hacer es desdolarizar para que aumente la rentabilidad de las empresas que tienen a la energía como un insumo sustantivo y en general es todo el aparato industrial porque básicamente es energía el insumo difundido más importante y en la logística está claro que ahí tenemos un tema y por eso lo planteo es el mantener el plan de negocios de vaca muerta desdolarizando las tarifas es un un recurso imprescindible para nosotros como lo acabamos de decir pero que a su vez necesitamos que su precio esté en relación a lo que necesita pagar el aparato productivo argentino y avanzar en el offshore de ahí no hay ninguna duda que la participación del sector público en términos de exploración de exploración de explotación es muy importante y que absorba el sector público la posibilidad de exploración que alguna vez esto era lo que hacía YPF la exploración a cargo de YPF la explotación esto pueda en discusión del sector pero la exploración en manos de YPF era un tema relevante porque en realidad tiene relación con las reservas claro y aparte donde tenés el costo hundido más porque por ahí pinchás y no encontrás vas y no está bueno hoy la tecnología ha avanzado y en general cuando vas es que hay y si no se hace lo que pasó en la plataforma y vienen los barcos y ya sacan y mapean todo lo que tienen que mapear pero bueno esto es muy importante porque esto se da de bruces con pensar que los precios se hacen en el mercado y los salarios se hacen en paritarias yo sobre esto quiero como me tocó este debate en el gobierno anterior sobre esto quiero ser muy preciso y muy claro estaríamos muy complicados si nosotros pensamos Pablo había un viejo dicho cuando nosotros éramos más jóvenes somos jóvenes pero cuando éramos más jóvenes y decíamos no es cuestión de cambiarle el collar al perro ¿te acordás de ese dicho? sí, claro ustedes ya no lo usaron porque son más jóvenes pero claro se decía miren muchachos estaba la teoría de decir bueno en realidad el gato pardismo que era cambiemos algo para que no cambie nada eso en términos de análisis político de famoso conde que tenía estas características en Italia ¿no? bueno cambiemos algo para que no cambiemos nada y después popularmente era el mismo perro con distinto collar es muy difícil que nosotros construyamos una economía competitiva si pensamos que el mercado en todos los oferentes y demandantes de distintos productos son los que tienen que ordenar acá pusimos un ejemplo bien contundente el energético donde no es el mercado el ordenador sino que tenés que tener al Estado regulando pero no sólo el marco tenés que regular el precio de venta en términos de costos y el costo de exploración y explotación ser precisos en esa matriz porque si va a haber un costo de exploración en manos del Estado eso tiene que ser muy preciso muy claro si es que ese es el modelo en que se va claro en hoy el mundo está proclive para escuchar estas cosas fundamentalmente porque Trump te lo está planteando cuando Trump te dice que le va a meter le va a aplicar 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas y el nafta si México ya se llama otra manera si México no frena la inmigración de su frontera sur esto es muy interesante Pablo porque hace más de 30 años porque la caída del muro de Berlín es en los en el 89 90 serían 30 años a partir de hoy pero este debate ya había comenzado en realidad parte de la caída del mundo del muro de Berlín se debe a que este debate se había instalado en términos académicos entonces sobre las ventajas del libre comercio y alcanzar los óptimos y Estados Unidos era uno de los que utilizaba y llevaba estos argumentos desde sus universidades incluso los organismos multilaterales de crédito por eso el Banco Mundial el Fondo Monetario el BID tenían este esquema bien en realidad lo que está haciendo Estados Unidos es mezclar dos marcos teóricos que hasta ahora se mantenían separados que era circulen los bienes y servicios libremente porque allí se alcanza el óptimo económico a escala global y todos los que planteen regulaciones como las que planteamos nosotros en realidad trabajan en un subóptimo o peor que eso no saben economía esta era la discusión claro esos debates eran unos debates nosotros hicimos un trabajo con nuestro equipo para debatir con el Fondo Monetario Internacional en términos teóricos donde le decíamos que alcanzábamos el óptimo regulando algunos alimentos el precio de algunos alimentos y de la energía se lo mandamos al staff del fondo no tuvimos un intercambio pero bueno dejamos planteada nuestra posición incluso hicimos un seminario que fue público sobre ese nos acompañaron sectores empresarios y demás lo hicimos en Tecnópolis y hay un libro circulando sobre esa ponencia manifestada ¿por qué no había libre inmigración? porque ¿qué diría la teoría económica? ¿por qué no hay aduanas interiores en una nación? y porque si vos tenés una ventaja metalmecánica en Córdoba vos permitís que los formoseños viajen a Córdoba no le decís no, los formoseños no pueden venir a Córdoba bueno, ahí a escala global esta teoría decía lo mismo mire si tal país tiene ventajas en este aspecto claro eso se tiene que complementar con dejar moverte la gente claro ahí te ponían otro marco teórico que era el marco teórico de la defensa y la seguridad nacional porque si no la gente no puede venir acá porque que es el dilema que tiene su santidad cuando denuncia que te están haciendo un cementerio en el Mediterráneo ¿está bien? porque hay un concepto falaz es que de comunidad internacional como comunidad lo internacional es muy difícil porque todos tenemos distintas tradiciones distintas costumbres si hay comunidades políticas particulares en un espacio geográfico y por eso van a chocar la comunidad de la nación lo que quiere decir es que fueron liberales en la economía y la finanza y fueron protectivos en el tema poblacional protegían la población interna lo cual introducía una contradicción flagrante en el modelo claro el modelo no puede funcionar así porque solo funciona si hay libre circulación de los recursos y en este caso el trabajo no tenía que es lo que quieren hacer los inmigrantes guatemalquecos hondureños etcétera etcétera cuando van para Estados Unidos quieren comer lo único que quieren es comer y dicen bueno si la comida me la tengo que comprar con la plata que gano con mi trabajo desme el trabajo bueno allá hay trabajo bueno voy para allá lo que hizo Trump fue mezclar los dos conceptos toma una decisión económica primero el 5 después del 10 después del 15 el 20 y el 25 en 60 días empieza ahora y después 60, 90 días la cosa si no está resuelta llegamos al 25 ahí vean el cronograma que armó no es 5 por mes sino se va acelerando claro en una clara situación de decirle a la clase dirigente mexicana háganse cargo y si no no nos van a vender más 25 puntos de aranceles naturalmente rompe el mercado común que ya no se llama nafta tiene las siglas pero bueno vos podrías decir México puede devaluar bueno evidentemente no es devaluando como vas a encontrar porque una devaluación del 25 o 30% de la moneda mexicana generaría un deterioro para la administración de México en términos de los intercambios de lo que se genera también muy complejo entonces y aparte no resolvería el problema porque a la larga entonces lo único que tenés es 25% más caro los productos mexicanos en el mercado norteamericano y diciéndole explícitamente Trump a los empresarios vengan a producir de vuelta a Estados Unidos le va a resultar más barato a las automotrices volver a Estados Unidos y a quien le ofrece el acuerdo de libre comercio a los únicos que ellos respetan en términos de sectores sociales que son los ingleses se identifican dicen bueno estos son son los nuestros son los nuestros siempre han estado en términos militares a los rusos pero con los británicos dicen bueno somos está bien somos lo mismo y es lo que acaba de hacer en Inglaterra le ofrece si se van de Europa terminan en un acuerdo y dicen no se aflijan se van a ir muy mal no se aflijan porque inmediatamente entran acá firman un acuerdo con nosotros y ahí es el mundo que habíamos informado y avisado que se venía hace muchos años atrás lo cual a la comunidad europea le va a ser un agujero la comunidad europea son los nuevos continentales son los nuevos perdedores del viejo de este nuevo modelo son los nuevos perdedores antiguos ganadores de este nuevo modelo y también los chinos por eso es tan importante que tengamos claro esto y ahí tenemos la visita de de Bolsonaro que en términos económicos no le está yendo nada bien cosa que también y políticos tampoco ni políticos ni económicos yo creo que habría que declarar persona no grata a Bolsonaro mira lo que te digo en vez de hacerle tanto rendezvous habría que decir no mira vos mejor andate a tu país porque es el que va a destruir el Mercosur ya lo ha dicho claramente Argentina sin Mercosur van a estar más pobres por el problema de la distancia a nosotros nos conviene mucho tener un mercado tan amplio como el brasileño junto a nosotros sino el problema del costo del transporte se vuelve complicado además porque ya se ha involucrado con declaraciones en la cuestión política interna nuestra tiene que volver peronismo populismo todas esas macanas que se suelen repetir el tema como vos lo has dicho mil veces el tema de bueno vamos a desarrollar armas nucleares no lo dijo él lo dijo el hijo el hijo pero que yo conozca a él no le dijo al hijo callate la boca estás equivocado porque si tengo un hijo que está diciendo pavada nos falta respeto a un diputado brasilero en nombre de la nación misma porque usa su apellido entonces que harías vos con un hijo que está diciendo pavada de si venís escuchame una cosa más como tener responsabilidad de política pero él no lo hizo así que yo creo que en vez de recibirlo con tantos honores y tanta fanfarria había que declararlo persona lograta las declaraciones que hizo Bolsonaro Bolsonaro Junior son temerarias porque lo que uno primero reflexiona es donde las quiere tirar ¿qué quiere hacer con esas bombas atómicas? ¿a Estados Unidos o se la va a tirar? ¿dónde las quiere usar? y el tema del Mercosur es un tema extremadamente delicado porque yo creo que vamos en un sendero de confrontación en un proceso de integración de nuestro aparato productivo o sea que hay que manejarlo con extremada sutileza entendiendo que son economías competitivas con la brasileña no somos economías complementarias hay que hacer un enorme esfuerzo para encontrar la complementariedad entre los dos aparatos productivos de hecho nuestros complejos medicinales se mantienen bastante separados en compartimentos no han no hemos porque ellos tienen una industria medicinal importante de laboratorios nosotros también y salvo algunas multinacionales que están en los dos lados no es tan no es tan común no es tan común es un tema por eso planteaba en algunos otros programas hemos desarrollado el tema de la hispanidad y el viejo eje Venezuela Bogotá Caracas Bogotá Lima Buenos Aires donde es imprescindible con nuestros amigos brasileños encontrar un equilibrio que me parece que esas declaraciones del hijo de Bolsonaro tienden a el problema es que Bolsonaro representa lo viejo en cuanto a lo que explicabas del mundo nuevo o el nuevo orden internacional que tenemos delante de nuestros ojos ellos están bien Bolsonaro y ni hablar Macri pero ellos están viendo el mundo anterior por eso en economía van a ser el desastre bueno uno ya lo terminó y esperemos que no dure mucho más y el otro va en camino y ya se está peleando con todos los actores políticos de su comunidad antes de empezar el programa contaba de la marcha de los universitarios 250.000 universitarios en la calle contra Bolsonaro son todos de izquierda los universitarios brasileños no creo ya empieza a tener una situación endeble y lo que vemos nosotros es el riesgo de que él quiera solucionar su política interna en lo externo y por eso son todas estas declaraciones rimbombantes que van realizando y Argentina que está en una situación de defensa podríamos decir más que precaria te quería contar que el tríptico que hemos desarrollado desde la brigadiera ha tenido muy buena recepción lo hemos llevado a ambientes de militares activos militares donde están nuestras propuestas de defensa militares retirados reservistas que vieron muy bien lo de la nación en armas y las reservas y bueno yo creo que esos temas van a tener que estar en debate y van a tener que ser aplicados por el próximo gobierno sin duda nadie está hablando de eso y nosotros estamos planteando una situación a dos años tres años o que puede ser más Sí, fue sorprendente como Schiaretti reivindicó en el discurso del triunfo de ese domingo cuando ganó su reelección en Córdoba se reivindicó por su paso por el liceo militar como oficial de reserva del ejército de reserva que es el que objetiva la nación en armas los temas que nosotros fuimos instalando en el debate están y me parece que eso es importante y sobre la declaración de Bolsonaro vinculando al populismo vamos a tener que hacer un debate sobre a qué caracterizan en términos económicos como populismo porque en realidad no creo que el elemento que lo tipifique sea que avances hacia una distribución de la inglesa o progresivo que es lo que estamos haciendo nosotros y en términos económicos un modelo oligárquico que llegó hasta aquí pero se mantuvo los dos primeros años con un nivel de endeudamiento increíblemente alto en términos proporcionales y tiene hoy la creencia más importante del fondo 60 y pico por ciento de la capacidad prestable 30 y pico por ciento de su activo un mamarracho ¿dónde lo van a catalogar si quieren hacer un esquema claro que este fue un modelo oligárquico porque se metió con la comida pero en términos de su continuidad en el tiempo a partir de la deuda eso no es un esquema consistente claro ellos cuando definen populismo quieren decir si es sustentable o no mira si el modelo tiende a su permanencia ya lo es ahora está claro que el de macri no entendía mira una cosa es desarrollar esta discusión en un plano académico teórico y otra cosa es utilizar los términos dentro de la puja política entonces ¿qué es populismo? populismo es todo lo que no es neoliberalismo si vos tomás esa definición le está sonado pero ¿y la que aplican ellos? es una locura es una locura y coincido con vos que realmente lo que ha hecho este gobierno ha sido una oligarquía populista escuchemos una cosa no es así que entró porque es tan contradictoria que es lo que tenemos este desastre tenemos una bomba atómica incubándose pero ¿quién pensaría que un gobierno que se deja guiar por los sanos principios de la administración pública hace un endeudamiento de este tipo con un tipo de cambio totalmente controlado en los dos primeros años que explica después toda una serie de desbalances eso es populismo cuando vos decís yo te mantengo el tipo de cambio artificialmente bajo y acelero el endeudamiento son dos signos de populismo con déficit fiscal también que supuestamente es otra de las características entonces ¿qué es? una oligarquía populista que ha reventado es más oligarquía que populista pero bueno ahora ¿por qué nos dicen a nosotros populismo? porque han logrado que en ciertos medios todo lo que no sea lo que ellos sustentan es populismo y que se lo asimile al peronismo a populismo que no tiene absolutamente nada que ver el peronismo con populismo en su doctrina no hay ningún elemento de populismo es extraordinario ningún elemento ningún elemento ni en el caso del último ciclo del gobierno peronista te diría que los momentos más exitosos en términos de tasa de crecimiento coincidió con superávit fiscal y superávit comercial que serían los dos elementos antitéticos cuando vos definís modelo neoliberal o modelo como bien vos lo dijiste populista claro este es un modelo oligárquico inconsistente y la inconsistencia viene de lo que ellos intentan caracterizar que va a ser un futuro gobierno peronista cuando ellos o sea el gobierno peronista que viene tiene que preservar después de conseguirlo el superávit fiscal y el superávit comercial nos detuvimos en el superávit comercial con dos elementos perdóname una cosa me parece importante con dos elementos el primer elemento es el elemento de la necesidad de desdolarizar las tarifas para que baje la estructura de costos de nuestro complejo manufacturero y el segundo elemento prioritario conjuntamente con el tipo de cambio competitivo es la administración del comercio exterior tal cual lo hicimos nosotros en el 12 y tal cual lo está haciendo Trump en este momento al nivel de que quiere resolver un tema de inmigración con aranceles populismo se asocia siempre a estatismo y el peronismo no es estatista entonces esa es la descalificación el problema que en el peronismo tal vez hay algunos que piensan que el Estado genera riqueza y no o más riqueza del Estado que el sector privado entonces ahí la solución es la complementariedad exactamente vos tenés ámbitos de actuación distintos pero al mismo tiempo complementarios no hay que entrar en ese dilema en esa dialéctica estatismo privatismo porque no tiene mucho sentido porque de nuevo de donde vive el sector público y vive el sector privado salvo que lleguemos a la estatización de los medios de producción que es lo que quería manifestar el compañero pero claro en ese caso no es no es populismo es comunismo por lo menos planificación centralizada y los medios de producción y la cló hizo un río bárbaro con el término es el uso de los recursos estatales para fines digamos espurios para lo que son para fines de mantenerse uno en el poder digamos que sí y qué es lo que ha hecho Macri con esta fiesta de endeudamiento y de desigualdad Macri es populista pero obligar es un oligarca es un oligarca populista como qué acto hicimos ayer en Ezeiza ¿no? sí muy lindo fue un acto con mucha mística peronista con mucha también mística cristiana y bueno y lo importante que estuvo Gustavo Pata Álvarez candidato y Guillermo Moreno candidato a presidente ¿cómo está planificando el acto de cierre de campaña para las PASO en San Vicente? ¿cómo estamos con eso? también trabajando fuerte visitando los vecinos yendo hablando con los pastores hablando con ¿ya tenemos lugar para ese acto? sí ya tenemos no definido tenemos dos lugares en vista que nos van a confirmar en estos días pero sí pensamos hacer un lindo acto como cierre y bueno hay muchos muchos vecinos nos van a acompañar estamos esperando que sea un lindo evento muy bien los discursos ayer del acto de 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 la mayoría de los compañeros que hablaron lo hicieron con mucha precisión mucha claridad desde la doctrina planteando los hechos sustantivos vinculados a los espacios religiosos en este caso había una preeminencia de sectores evangélicos porque el que lo organizó era y en realidad todavía no tiene el grado de pastor pero está por ahí estaba con su familia y concurrieron muchos pastores y la verdad que hubo una participación juvenil y femenina importante lo mismo prevés en tu acto como como pensás que va a ser la participación de los vecinos si también creemos que van a venir vecinos van a venir bastantes mujeres estamos hablando y van a hacer choripan como hicieron ayer choripan pancho ah vamos a hacer pancho también y bueno hubo pancho populismo ayer hubo pancho y chori ah no lo vi los panchos ah no lo vi los panchos yo llegué tarde para el pan y me dieron el chori con el pan de pancho yo vi los choris pero no vi los panchos y sé que hubo conjuntos musicales de altísimo nivel y la verdad que la gente participaba y de alguna manera ese va a ser la organización del acto que van a hacer ustedes exactamente y ahí vas a expresar las propuestas para San Vicente y bueno como como te cuantos candidatos tenemos para las PASO en San Vicente y está el candidato dentro del PJ Nicolás Mantegaza también está Fabián Brito y por ahí que pareciera que Roberto Vázquez también que estaba antes en el Frente Renovador pero se vino para este lado parece que le van a dar lista no se sabe muy bien o sea siempre con unidad ciudadana ¿no? todos ellos y después nosotros muy bien en realidad esa es dentro del Frente del Partido Justicialista el Frente que va a armar el Partido Justicialista donde se están sumando los sectores de unidad ciudadana vamos a ver vamos a ver ese candidato del Frente Renovador ex-Frente Renovador o como se llame nueva mayoría vamos a ver cómo termina nosotros vamos a discutir con nuestros candidatos donde los tengamos y con nuestras listas donde hay alta participación del SESGUS hay alta participación de la Brigadier General hay obviamente una participación destacada de la Néstor Kirchner y de los sectores como vos mencionaste de Gustavo Álvarez que se vienen son él y sus agrupaciones que se están acercando a nuestra sobre todo un gran trabajo mancomunado en estos últimos 20, 25 días siempre trabajamos en conjunto pero estos últimos 25 días trabajando como espacio y lo vamos a invitar a Álvarez lo invitamos a Álvarez para que discutamos la realidad de la provincia de Buenos Aires para el próximo programa está bien claro que tiene ganas de debatir el candidato vi que le hizo un desafío a debatir a un candidato a gobernador vamos a invitar para que también debata y vamos a pedirle a Cuño que también es otro candidato a gobernador que se sume que se sume al debate y a ver si podemos y hacer un debate entre los candidatos a gobernador me parece bárbaro Pablo gracias nos vemos en la próxima emisión gracias José gracias Pastor Arregui gracias compañero seguimos en este programa básicamente para que nos permita debatir hoy planteamos el tema es posible un modelo de desarrollo permanente y sustentable sin tipo de cambio competitivo sin administración de comercio y sin desdolarizar las tarifas energéticas queda abierto el debate highly recibista el debate es privilegiado que se sume coordinated para que se sume un modelo huracán unity o 기�os möj dicho Gracias.